¡Combia, combia, 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 cumbia! ¡Way! ¡Way! Y venga hacia el baile Con la Internacional Sonora ¡Cheve! 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 Toda la chica de 18 a 20 años Manetas arriba, manetas arriba, arriba, arriba La que no levante la mano va a salir a parazada esta noche Siempre la tiramos de muchachas ¡Siempre! Encerrado en mi acoba pienso en ti Como un cigarrillo y otro mal Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar Me presentan amigas de amor Que de mi pensamiento Solo existe en tus besos Soy el lobo de tu amor Allá no sientas doy a mi vida Porque me castigarías es padecer Tu razón, tu razón, tu razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, mi razón, eres tú Mi razón de ser Esas manos arriba, 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 arriba Hoy vuelan los meseros de vida Como lo vuelan y lo gozan Todas las princesas, manitas arriba, muchachas, manitas arriba La risa de la noche trae tu voz Percibo tu sonrisa y tu mirar Y sueño con tus besos Pero luego despierto Pero luego despierto Triste me pongo a chombrar Ay amor, no me hagas padecer Por favor, no me pongas a penar De frente a tu negra y solo Porque ya no me entiendo Me con la triste soledad Ay amor, no sientas doy a mi vida Porque me castigarías es padecer Tu razón, tu razón, tu razón de ser eres tú Tu razón, tu razón, eres tú Tu razón de ser Tu razón, tu razón, tu razón de ser Eres tú, tu razón, tu razón, eres tú Mi razón de ser Ay, ay, ay Y este es el sabor De la sonora de ver Umbia, Umbia Hola Mátele, pues, seguimos